Qué bueno que siguen con nosotros en nuestro segundo concierto de esta noche de sábado. Recuerden que en esta ocasión el onceavo encuentro de jazz Centro Occidente se realiza de forma virtual para cuidarnos entre todas y todos. En esta ocasión tendremos un concierto con High Side, quien es un trío formado por Adrián Escamilla, Víctor Rincón y Mauricio Blas. Nos presentan un concierto desde Pisa Jazz en la Ciudad de México. Estamos seguros que lo disfrutarán en familia. La Ciudad de México 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 Música 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 Gracias, Víctor Rincón en el bajo, Mauricio Blas en la batería, este es un tema mío que se llama el sonido de la inmensidad, yo soy Adrián Escamilla, nosotros somos High Science, gracias por seguir la transmisión. Música 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 Gracias, esto se llamó Lockdown, un tema mío de Adrián Escamilla. Está Víctor Rincón en el bajo, Mauricio Blas en la batería. Gracias por seguir esta transmisión.